¿Quieres jugar un juego? No, así no era. I'M BATMAN! Ya logré pasar esta cosa, así que ahora hay que ir a por Mr. Freeze, que está ahí, en su miseria. Pobrecito. Hola Mr. Freeze, está en una playa, está sufriendo. Oh, que bacán. ¿Por qué él está en una revista? Como estrella. Oh mira, es como un territorio, territorio del Joker, territorio de dos caras, territorio de pingüino. ¿Esto qué es? ¿Es el nuevo juego que se viene? ¿Que ya lo confirmaron ya? ¿Acaso es eso? Hola. Supongo que no ha desparentado una presentación. Un premiado científico criogénico que llega al morde de la locura por su deseo de ayudar a su pobreza. Tiene la cura de infectado el corazón, la cueda bríjida. Y lo capturado por mí y atado a la parrilla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Agreso! No sé cuál es mi problema, pero había un codificador acá atrás. Sí, soy un genio. Microondas. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Cuidado! La cura del Joker. ¿Dónde está? ¡El buen pesado! Olvídate del payaso. Quiero a Kabevod. Tiene mi traje, mis armas. Acabaré con él. Lo que me ha hecho. El pingüino es mío. Tienes que concentrarte en esa cura. O muchos incentes morirán. Tú... No entiendes. No puedo completar mi trabajo sin eso. Debo tenerlo. Todo depende de ello. Todo. El pingüino se protege con tu pistola de hielo. ¿Cómo puedo burlarla? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué iba a decirte eso? Porque si no puedo burlarla, no podré ayudarte a recuperar tu traje. Piénsalo. Tienes padre Víctor. Y si tú mueres, ¿qué le pasará a Nora? No metas a mi mujer en esto, Batman. Te dejes engañar por la situación. No somos... Amigos. ¡No! El huevo pesado. No es un buen día para cabrearme, Víctor. ¡Para! Un chip de seguridad que incorporé al traje para impedir que nadie usara mis armas contra mí. ¿Y qué tal te fue con eso? El huevo pesado. Un chip de seguridad y te buscas la forma de pararle tú solito. Ha sido un placer. Sigue pensando en esa cura. Yo te traeré tu traje. No lo pude sacar antes. El huevo pesado. Huevo. Da bien que sea Batman, pero el huevo es cala. Ay. Ya. Ay. Acá. Ya, a por el traje. No lo pude sacar antes. ¿Por qué no? ¿Para dónde lleva el traje? Tengo que ver. Parece que el hielo empieza a derretirse. Creo que va al frente. Oh. Oh, como... Oh, ¿qué hago? Oh. Dime que llego. No. Vamos, vamos, man. Faster, 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 faster. Grego fast. Grego fast. No. No. Allá, allá. Eso, gracias. Gracias. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. No hay tiempo. No hay tiempo. Vamos, vamos, vamos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Ah, bueno. A ver qué más les puedo contar. Ayer estuvimos grabando Dead Space como contratados. Estuvimos hasta las 4 de la mañana grabando y el juego está increíble. La historia, la historia está genial. Los personajes están bien hechos. Pero... Eh... Con que ese es el famoso traje de Freeze. Sí, no lo habíamos visto antes. Por desgracia. ...el perrito, te sale el mismísimo Mr. Cubito de hielo. ¡Ah! ¿Pero qué haces? Oh, sí, ya ha habido... Cuando salga de aquí, espera 10 minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. Ok. Ok. ¡Pipo! 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 ¡Ay! Como trata el chip. Mando de la pistola congelante. ¡Ah! Se usa para desactivar la distancia de la pistola congelante. Deseñada medida para desactivar el... ¡Bla! Un gadget específicamente para eso. Genial. Ante el gadget... ...el 9. ¡Wedon! 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 ¡Diado! ¡Oh! ¡Paliza! ¡Diado! ¡Más bien! ¡Y aparece este color! ¡No he peleado! ¡No he peleado! ¡Que de aquí! ¡Qué chuche! ¡F! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí Batman! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos por el patésimo. Ahí está poquito. Vamos a sacarle la... Voy a reventar al pingüino. Has vuelto a por otra ronda, Rabat. Este sitio es mío, Batman. ¡No recorte de aquí! Oh, ¿really? Oh, fuck. ¡Aquendó el pajarito, Batman! Pero deja de disparar. El pingüino está muy lejos. Tengo que atacar. ¡Ayúdame! Estoy demasiado lejos. El mando no funcionará desde tan lejos. ¿Quieres pelea? ¡Pues ven! ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis. Ven a intentarlo. Si no tienes miedo, claro. No. ¿Qué pasa? ¿Crees que puedes verte? ¡Pero, tío, es la weá! Tengo que usar el mando para burlar al pingüino. Ah. ¡Fuck you! ¡Ven, dispara, maldito seas! ¡Este tío está loco! ¿Cuál es la idea? 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 ¿Qué tengo que esperar? ¿Pero qué diablos te pasa? ¿Ahora? ¿Le veo? ¡Ah! ¡Oh! 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 Arriba se te ve muy pequeño. No te pongas triste. Tengo una sorpresita para ti allá abajo. Sí, ya sé que viene. Hola, monstruo. Hola, chucha, weón. ¿Por qué es tan difícil la espada del pingüino? El martes se bautizó. El viernes se cazó. Me lo encontré ahí cuando compré este sitio. No. 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 Esto es algo. Lucho esto es algo. El gancho. Vaya. Y mi Batman está como... Pero aquí va, fuck. I'm bad man. I'm bad man. Ah, bueno. No, impara para él. El explosivo rabio. Ok. Oh, fuck. Oh, no lo puedo tocar. Esta electric... Oh, fuck. Oh, fuck. Vale. No puedo. Oh, oh, oh. ¿Que tengo que hacer? Tengo que... ...cortar esto. Ah, 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 ya la agaché, ya la agaché, ya la agaché, vamos, oh no, oh, ahora, pégale, 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 vamos Batman, Lord Batman, vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra. ¿Por qué no le tira el gancho al pingüino y lo tira para abajo, Juan? ¿Es tan sencillo como eso? Juan, con un botón hace todo eso. ¡What the fuck! ¡Oh, loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, cállate, 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 cállate! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ten de fulia, Batman! ¿Qué has hecho? ¿Sendrás? ¡No puedes matarle! ¡No puedes! ¡No puedo! Mmm, no era tan difícil, ¿eh? Ah, ok, ok, es un grante. Vamos, Batman. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedes matarle! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Sáfate! ¡Vamos! ¡Quick time! ¡Quick time! ¡Dime, hay quick time! ¡Algo! ¡Sáfate con chido, madre! ¡No! ¡Fuck you! ¡I'm Batman! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Fuck! ¡Oh! ¡No! ¡Qué hice! ¡Oh! ¡Fuck! ¡What! ¡Hay tantas weas pasando! ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Poder! ¡Buena! ¡Lo hiciste! ¡Oh! ¡Weón! ¿Por qué? ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Weón! ¡Ay! ¡Se duele! ¡Qué tan complicado! ¡We! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Me van! ¡Me van pasando! ¡Fuck! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Ves? ¿De dónde sacó toda esa cueva? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiraron un patarán! ¡Tompa! ¡Sólo quedamos tú y yo! ¡Hiciéramos contra pingüino! ¡Oh! ¿Qué es tan difícil agarrar al pingüino? A ver, servirá esto... El pingüino puede verme fácilmente... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ahí está! Ahí... ¡Ahhh! Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡AHHHH! ¡Ahhh! 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 Basta. Freeze. Basta. Por supuesto. Jajaja. Bueno, le dice que para y el Batman le saco la chucha. Que ha hecho, señor Cabe-Bot. Bueno, bueno, ahí hay una diva. Estaba ahí, estaba viva. Yo no sé que estaba muerta. La cura. No hay cura. ¿Qué? Tal vez debería explicarme. Realmente lo que para la enfermedad que aflige al payaso era fácil. Por desgracia, la cura se degrada muy rápido. Necesita un elemento restaurador. Una especie de enzima de afirmante. Sin ella, se descompone antes de poder ayudar al portador. He visto esto antes. Encontrar la enzima apropiada no es el único problema. Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano. Eso nos llevaría décadas. Un tiempo que no pareces tener. ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa enzima? ¿Qué hombre? ¿Se llama Rasal? Tráemelo a ti. Solo necesito una muestra de su sangre. Ella es Talia. No pensé que era... Rasalgul está muestra. Entonces el payaso y tú está despertado. No exactamente. Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo. Y podré ir a despertarle. ¿Dónde está su cuerpo? No lo tengo. No eres digno de hablar del gran Rasalgul. Eres un iluso. Has dejado escapar apenas. ¿Y en Talia o no? No. Si Rasalgul está en Arkham City. Tengo un rastro y de mí no está él. Me baja. Va. Igual. Le rasgo. Se viene. Oráculo. Cambio de planes. Voy a por la liga de asesinos. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver con todo esto? Un momento. ¿Es por Ras o por su hija? El pingüino tenía una de las asesinas de la liga presa en el museo. He reconocido la insignia. Forma parte de la guardia de élite de Talia. Lo sabía. ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Talia no es el objetivo, Bárbara. Te he enviado la cura sin terminarle, Frizz. Me parece que la respuesta está en... En la sangre de Rasalgul. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. Ah, gracias. No dejes que ella está en tu casa. No dejes que ya está en tu casa. No dejes que hay que ir a la luz. Claro que yo a tu gente... No dejes que hay que ir a la luz...